Hello, 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 hello ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén sumamente bien Yo estoy bien, gracias a Dios Bueno, el día de hoy traigo lo que son Yannick Hegues, aquí conocido como Yannick Hegues Tengo entendido que en México se conoce como Gordillitas o Buñuelo Creo que es que se hacen con sirope dulce, algo así Disculpe la bulla, digo, frente a una carretera Bueno, entonces vamos a iniciar Yannick Hegues Son muy buenas Y densas también Son bellas de abrir a frito Se hace Muy fácil Lo pueden buscar en internet Como hacer Tánique que es dominicano Si en tu país Hacen este tipo de cosas Lo puedes comentar en los comentarios Como se llaman En tu país ¿Verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.